hola cómo están para aquellos que estén preparando un viaje noruega hoy les presentamos esta pequeña guía práctica que seguramente los va a ayudar a atravesar los cómodos y con seguridad mi nombre es carlos y esto es autocaravana práctica y en el fondo van a aparecer algunas de las imágenes que tomamos en estos túneles pero cuidado que no son todos iguales noruega tiene más de 700 túneles algunos tan pequeños como 50 metros y otros tan largos como 24,5 kilómetros que es el más largo del mundo hay túneles de todo tipo este que se ve aquí muy nuevo muy ancho muy alto hay túneles que tienen cuatro carriles túneles que tienen dos y túneles que tienen uno y un poquito así que aquí van algunos de los consejos que simplemente experiencias prácticas que vivimos cuando viajamos allí primero que todo se van a encontrar con todo con túneles que están perfectamente señalizados y otros que apenas tienen señalización algunos en construcción y algunos que no tienen señalización de ningún tipo se van a encontrar con túneles que están perfectamente iluminados y otros que no tienen ningún tipo de iluminación siempre circular por la derecha pero qué pasa no tanto en todos los túneles porque porque hay algunos túneles que son muy pero muy viejos esos túneles viejos normalmente están cavados en la roca y el problema que tienen es que para los vehículos muy grandes están calculados justitos justitos así que si ustedes no se las amañan perfectamente mejor con ese un poquitito a la izquierda porque si no se lo pueden llevar puesto segundo aprovechen los túneles para pasarse en noruega la gente los túneles los usa para pasar porque porque el circuito de carreteras es tan pero tan complicado que a veces el túnel es el único lugar recto donde ustedes van a poder pasar a un vehículo e incluso no solamente eso a veces pasa que es el único lugar que está más o menos seco como para poder hacerlo con seguridad por eso aprovechen las rectas para adelantar segundo cuidado con los túneles en curva en noruega hay túneles de todo tipo y uno de los túneles que hay son en curva puede ser que el túnel empiece en una dirección y gire bastante bastante en la otra tengan cuidado porque hay vehículos muy grandes camiones muy grandes que tienen inclusive un acoplado muy largo que puede llegar a ser complicado cuidado con los radares hay radares adentro de velocidad y también radares de tramo es verdad que los radares en general están en el sur de noruega el norte es un poquito más salvaje pero tengan cuidado con eso cuarto en el norte sobre todo muy al norte si llegan a ir para el lado norcap tengan cuidado luego de ingresar al túnel puede haber algunos animales hace a veces tanto frío que algunos animales los rehenos ese tipo de bichos se ponen adentro los túneles porque es un lugar caliente entonces aprovechan para estar ahí y nosotros no los podemos llevar y les cuento que noruega es un delito a matar a un animal de este tipo sexto tengan cuidado en los lugares costeros porque porque puede llegar a pasar que cuando ingresen al túnel de golpe se encuentren con mucha niebla generalmente esto está indicado en carteles pero como dije no siempre séptimo cuidado con las luces de frente no vayan a creer que todos los noruegos son civilizados al cien por ciento sobre todo hay muchos camiones grandes que tienen una cantidad impresionante de luces a veces pasa que se olvidan de bajarlas a veces pasan que la dejan intencionalmente alta cuidado con eso porque los pueden encandilar séptimo si un camión los adelanta les sugiero que bajen la velocidad de la autocaravana porque porque a veces pasa que los camioneros pasan y a veces la carga que llevan no les permiten desarrollar una velocidad muy alta recuerden que la máxima generalmente no se pasa entonces lo más precavido lo más conservadores que nosotros bajemos la velocidad octavo en el invierno sobre todo tengan mucho cuidado con el hielo cuando salen de la boca del túnel cuando se sale del túnel porque puede haber perfectamente un manchón de hielo y pueden tener problemas noveno calculen bien el combustible nunca vayan con cero de tanque porque puede pasar que por algún motivo algún accidente cualquier cosa el túnel se detenga y lo que va a terminar pasando si no tienen el combustible que se queden parado adentro lo cual es complicado y les va a costar seguramente bastante bastante dinero décimo cuidado la velocidad al final de algunos túneles puede bajar de golpe ustedes pueden tener un túnel que tenga una velocidad de 70 kilómetros por hora y los últimos 200 metros baja a 40 kilómetros hay que respetar eso porque si no ya saben una posible multa un décimo en caso de stop paren totalmente el motor los túneles a veces son muy muy grandes están bien ventilados pero puede pasar que algunos no están también ventilados y pueda llegar a ser eso un problema 12 cuidado con los túneles sin arsén hay algunos túneles que no tienen nada que está solamente el carril y al lado ya empieza la piedra e incluso algunos tienen un escalón de cemento que en el caso de que uno los choque puede llegar a tener un problema tanto con los neumáticos como con la seguridad completa para los que no vayan en autocaravana o camper y vayan en moto tengan cuidado porque hay algunos túneles muy muy selectos donde están prohibido algunos tipos de moto consúltelo siempre porque suele haber carteles pero no uno no va a manejar 50 kilómetros para encontrarse que después no puede ingresar miren los túneles de noruega son imposibles de evitar imposibles absolutamente uno los va a recorrer siempre desde el norte hasta el sur desde el este hasta el oeste siempre va a encontrar todo tipo de túneles son el patrimonio de noruega noruega está tratando inclusive de que muchos pasos que se hacen hoy con ferry se hagan en túneles y estos túneles como dije al principio de todo son muy muy particulares porque hay algunos que tienen una pendiente de casi el 10% significa cuando usted ingresa a la boca del túnel empieza a bajar muchísimo porque tiene que llegar hasta el fondo del mar de ese lugar donde esté pasando y después todo lo que baje lo que le va a costar va a gastar frenos le va a costar llegar bajar después lo va a tener que subir y para un vehículo grande como una autocaravana subir con un 10% dependiente es bastante complicada sobre todo en noruega porque uno va bastante bastante cargado y si quieren algunas cosas que hemos visto en la ruta a noruega entonces por ejemplo en el norte hemos visto rotondas rotondas grandes completas adentro de los túneles con las cuatro salidas a un túnel yo por lo menos no lo había visto nunca en mi vida y después efectivamente hay túneles el más largo 24,5 kilómetros de un túnel donde uno ingresa está es bastante nuevo se inauguró hace poco está muy bien iluminado con luces led e inclusive en la mitad del camino hay como escenarios con un poquitito de iluminación es como para que uno se distraiga un poquito les cuento otra cosa noruega plantea eliminar el 80 por ciento de los tramos de túneles complicados como esos que dije de las rutas que son complicados pero en estos momentos ustedes los van a tener que pasar obligatoriamente si es que van a noruega como siempre espero que les haya servido muchas gracias y hasta la próxima